Últimas noticias de Estados Unidos. ¿Qué te parece la siguiente información? Ron DeSantis abandona al Titán. Deja tus comentarios. El actual gobernador republicano del estado de la Florida, Ron DeSantis, lanzó oficialmente, de manera reciente, su campaña para ser reelegido, haciendo hincapié en los logros de su primera gestión y, además, poniendo fin a los rumores de una posible fórmula con el presidente saliente de los Estados Unidos. Las elecciones serán dentro de un año, en noviembre del 2022, pero desde ya DeSantis presentó su candidatura y la posibilidad de que pueda ser reelecto. El republicano se está presentando nuevamente a los comicios para una reelección justo en momentos en que su popularidad ha remontado debido a enfrentarse de manera fuerte y frontal contra las políticas de la administración Biden y, además, también por acumular algunas cifras de una gestión exitosa. Señaló que cuando se convirtió en gobernador se comprometió a fomentar las oportunidades económicas, apoyar a la educación primaria y secundaria, marcar el comienzo de una nueva era para los Everglades de Florida y los recursos hídricos, garantizar la integridad de las elecciones y defender la seguridad pública y el Estado de Derecho. El gobernador de la Florida comentó que en estos momentos la economía es fuerte pese a las consecuencias de la emergencia sanitaria que todavía se están enfrentando. También señaló que aumentó los sueldos de los docentes, invirtió en la preservación y restauración de las reservas naturales, diferenciándose de la izquierda y de muchos líderes demócratas. Y es que, amigos, la diferenciación que siempre ha tratado de marcar de Santis con la política y las decisiones de los demócratas es bastante marcada, es muy fuerte. De hecho, su perfil es muy similar al del Titán, por lo cual se aseguraba que pudiera tener una fórmula con él. Señalan, de hecho, amigos, los medios de comunicación estadounidenses que debido a su perfil similar con el patriota y además de su buena relación, existían rumores de una posible candidatura como vicepresidente que empezaron a cobrar bastante fuerza luego de que el Titán y sus allegados dieran a entender que el expresidente se volvería a presentar a los comicios próximamente en las próximas elecciones. Una tesis que todavía no se ha confirmado, pero que ha ganado bastante fuerza recientemente debido a todas las participaciones públicas que ha hecho el patriota. Sin embargo, el anuncio de De Santis pone fin a estos rumores. Lo cierto es que, tal como el Titán, De Santis también se ha enfrentado a las grandes compañías de tecnología y también ha señalado que apenas es el comienzo y que recién comienza a luchar. Bien, amigos, de esta manera llegamos al final de este reporte informativo. Agradecemos muchísimo su acompañamiento, su sintonía y también sus aportes y comentarios. Hasta una próxima oportunidad.